Vale, espero que se vea. Si no, será un fail grande porque es la segunda vez que hago esto. En fin, muy buenas a todos. Soy Taksu, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Aparte que se ve. Sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a probar la nueva expansión de Age of Empires 2. Se llama Señores de Occidente, Lords of the West en inglés. Y es una expansión que mete tres campañas y dos civilizaciones nuevas. Que son los sicilianos y los... 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 borgoñones. La gente de Borgoña, básicamente. Y está muy chula, tío. En el mismo aspecto de Age of Empires 2, que es un juego que a estas alturas... del juego tiene una cantidad de contenido exagerado. Tenemos las campañas originales. Tenemos las campañas de Forgotten. Tenemos las campañas de... de Conquerors, también. Las campañas de Rise of the Rajas. Las de la India. Ya han introducido estas tres nuevas. Tenemos una nueva campaña de Eduardo del Zanquilargo. Ren amargo de los balones rebeldes. Eduardo del Zanquilargo promete recuperar su derecho de nacimiento... y llevar a una Inglaterra destrozada a alturas sin precedentes de prestigio y fortaleza. Un comandante astuto y un político perspicaz. Sus métodos despidados son eficaces, aunque amorales. Siglo mientras, su sed de poder y gloria lo lleva a través de Inglaterra, Gales, Escocia... e incluso una cruzada. En segundo lugar, los señores de Occidente. Que es un poco... los grandes duques de Occidente. Durante décadas, los duques de Borgoña se han visto envueltos en una sangrienta lucha por el control del rey francés loco usando su astucia. Desde hace un militar e inmensa riqueza. Bueno, básicamente jugábamos con Borgoña. Y finalmente, la dinastía de Hauteville, que son unos normandos que están por aquí. Hay una campaña recomendada del Crusader Kings 3 de esto. Básicamente están como por Francia y migran a Sicilia con apenas unos pocos hombres y empiezan a liarla para ahí. Y va de esto la campaña. Vamos a empezar por esta, por la de los Hauteville. Mismamente. Había grabado ya la primera sesión. La primera campaña y todo. Y por desgracia no se ha visto, así que es la segunda vez haciendo esto. Pero bueno, la llegada de Quiscardo. Espera, dame un segundo, ahora lo vemos. Que quiero cambiar unas cosas. Vale, pues empezamos tal que ya, que estoy cambiando lo del streaming porque si no me la pueden liar. Age of Empires. Supongo que es dos tal cual, ¿no? Age of Kings. Vi el vídeo y lo pusiste en privado. Es que estaba mal grabado. Pero bueno, vamos allá. La llegada del Guiscardo. Sentaos, mi rey. Le dije al joven Federico Roger cuando vino al jardín. Es hora de estudiar. Seguro que los tutores alemanes os han hablado de las hazañas de vuestro abuelo teutónico. Ahora he cambiado la categoría. La historia de memoria, respondió Ufano el niño rey. Sin duda, le dije guiñándole el ojo. Pero os hablaré de la otra parte de vuestra familia. Pues ante todo, sois hijo de Sicilia. Ah, querida Sicilia. Un reino como ningún otro. Donde tres pueblos se fusionaron bajo el sol del sur y formaron la joya que se encuentra entre Oriente y Occidente. Sicilia es brutal, tío. Gracias al lado normando de vuestra familia. Normandía era una tierra fría y cententrional de acero y caballería. Pero también el hogar de los hijos de varones de poca importancia. De hombres que aspiraban a una grandeza que excedía las limitaciones de su nacimiento y condición social. Virgin Normandía versus Chad Sicilia. Tu historia comienza con el hermano de tu bisabuelo, Roberto de Opie. Sí, sí, Alejo. Un hombre de inmensa estatura, con pelo claro, hombros anchos y ojos de los que prácticamente prendían chispas. Roberto Giscardo, el zorro. Y poseía esa confianza incorregible que desvanece... Esta campaña ha molado un montón, tío. Está guapísimo. La visión sigue al ritmo de la imaginación. Era más astuto que cualquier enemigo al que se enfrentase e intentaba aprovechar cualquier ventaja. Ganar por cualquier medio y librarse de las ataduras. ¿Se oye bien el sonido? ¿Lo subo un poco más? ¿Alguien me lo puede decir? El niño rey con ojos rebosantes de entusiasmo infantil. Le contesté. Roberto fue el primero en unir a todos los normandos italianos bajo un solo gobernante. Pero sus orígenes fueron muy humildes. ¿Subo? Vino desde Normandía con apenas 30 seguidores y buscó la fortuna en Italia. Esta tierra que tantas veces repensa a aquellos con la audacia y el talento para apoderarse de ella. Vale. Vale, pues comenzamos la campaña de Roberto Giscardo con la nueva facción que son los sicilianos. No son los... No son italianos. Son sicilianos. Y básicamente acabamos de llegar a... A Italia, por así decirlo. Tenemos ahí a nuestro familiar, que es Drogo. De Hauteville. Y bueno, aquí nos dan algunos consejos. Hay que nos explicar un poco cada una de las facciones. Básicamente están los sarracenos por ahí molestando. ¿Está bien el audio ahora? ¿Está bien el audio ahora? ¿Estás bien desde Normandía para esto? Si no me das las tierras que me merezco, yo mismo me haré con ellas. Vale, pues básicamente eso. Tenemos a los bizantinos, que estaban por el sur de Italia. Podemos relacionarnos con ellos también. Tenemos a los normandos que ya estaban aquí establecidos. Y tenemos a los sarracenos por ahí molestando. Y los drengots, que no sé exactamente quiénes son. Pero bueno. Jugamos con Roberto Giscardo. Acabamos de llegar a Italia, que lo digo. Y ahora podemos escoger si alinearnos con los bizantinos o con los normandos. ¿Vale? Yo en la primera partida que hice me alineé con los bizantinos. Entonces sé un poco lo que va a pasar. Me gustaría que lo hubierais vivido y tal conmigo. Pero bueno, vamos a repetirlo. Pero realmente, voy a volver a alinear con los bizantinos. ¿Cómo decirlo? Son griegos, el imperio romano. Que están por ahí. Entonces creo que es una campaña chula. Básicamente no tenemos un inicio al uso con aldeanos y tal. Tenemos a unos aventureros que acaban de llegar a Sicilia. Y tienen que vender sus armas al mejor postor. En este caso, o los bizantinos o los lombardos, como digo. Y vamos a hacerlo con los bizantinos. Y al unirnos a una facción, tenemos que empezar a conquistar la otra. Conforme vayamos derrotando campamentos enemigos, como por ejemplo este de aquí. Me reclutó al primer normando en Italia. ¿Has oído hablar de Mel o de Bari? Tengo planes para Italia y me vendría bien contar con un perro rabioso como tú. Ven a Bari y hablemos. Bueno, como veis, objetivos. Podemos traicionar y capturar una varonía normanda. Viajar a Salerno para aliarnos los lombardos. A cambio de esta tierra, defenderás mis intereses. Lucharás contra mis enemigos y me pagarás cuando te lo pida. Esperemos que me resultes más valioso de lo que tus compañeros normandos fueron para mi padre. Vale, y como veis, por servir a los bizantinos, nos han dado una pequeña finca por aquí abajo con la que podemos empezar a fortalecernos. No podemos hacer... No podemos hacer... ¿Cómo decirlo? Tía, quiero decirlo de verdad. No podemos hacer casas. Entonces, para conseguir tropas y para conseguir... ¿Acaso pensabas que no protegería mi inversión? Estos soldados se asegurarán de que te lo pienses dos veces antes de traicionarme. Vale, lo que digo entonces... No podemos hacer casas. Entonces, tenemos que jugar toda la misión con eso, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que conseguir tropas como podamos. Y prepararnos para ir a conquistar a los rojos. Entonces, como veis, nos han dado un territorio y lo han llenado de tropas. Lo cual es bastante sospechoso. Él dice que es por proteger nuestra inversión. O su inversión. A mí lo que me dio que pensar, claramente, es que dices... Suena mínimo sospechoso, ¿no? Tenemos aquí una herrería... Y una arquería, ¿vale? Vamos a hacer algunos arqueros. No tenemos mucha capacidad de población, como veis. Podemos hacer solo algunas pocas tropas. No muy caras. Pide el Windows 10 para jugar. ¿Es cuando el Age of Empires 2 con el nuevo DLC, señores del cliente? Eso es. Eso es. Estamos jugando con el nuevo DLC. ¿Quién es bonita gráfica? El juego es que se ve muy bonito. Con la creación gráfica que le hicieron, está genial. También podemos establecer una ruta comercial con esta ciudad, por ejemplo. Vamos a mandar un par de carretas. Y vamos a mejorar un poco a nuestros aldeanos. Un arado también por aquí. Y esta mejora no la podemos hacer porque nos falta madera. Pero bueno, va a ser una constante. Entonces, chicos. No os quiero spoilear nada. Pero bueno. Suele decir que la relación con los bizantinos pinta un poco mal. Vamos a coger nuestras tropas. Estamos ya prácticamente en el límite de tropas, si no me equivoco. Vamos a esperar a un soldado más. Y vamos a ir metiéndonos esta mejora a los espadachines. El juego es súper viejo, pero me han metido un montonazo de expansiones con el paso del tiempo. Y eso me alegra mucho. O sea, la versión actual del juego, chicos, os la recomiendo muchísimo. Esto es muy, muy buen juego. En fin. No se ve mucho el minimapa. Pero digamos que hay distintos objetivos militares que podemos ir a capturar. Entonces vamos a avanzar, por ejemplo, sobre este de aquí. Y este es el edificio único y especial de los sicilianos. Por cierto, no es que no tengamos casas porque seamos sicilianos. Es que no tenemos casas por la misión. Es la mecánica de la misión. Este es el edificio único de los sicilianos. Se llama Donjon. Básicamente es un pequeño castillo que pueden construir unas unidades. Que son estas de aquí, los sergents. ¿Vale? Vamos a ver si los conseguimos conquistar. Venimos ahí con nuestra unidad heroica, que es Roberto Griscardo. Es bastante bueno peleando. Igual llegamos mejor a este de aquí abajo primero. Vale. Sí, vamos a atacar a este emplazamiento de aquí primero. Bueno, ya veis que el Donjon nos empieza a disparar a nuestra pequeña carreta comercial. Y eso para nosotros es motivo suficiente como para declarar deslalgar. Bueno, si mueves un poco el mapa a la izquierda, entre el mapa y los menús de tropas... ¿Puedo mover el mapa? Igual sería lo suyo, ¿no? Porque es importante. Bueno. Y aquí rotamos a las tropas presentes y conquistamos esta plaza. ¿Veis venido porque en Normandía no hay nada para nosotros? El duque Guillermo es un bastardo que apenas puede aferrarse al poder. A mi cam. Voy. Voy. Voy a mover. Voy a moverme y no viviréis por mucho tiempo. Vale. Como yo ya sé lo que pasa en esta campaña, al aliarnos a los bizantinos, ellos al tiempo se van a acabar atacándonos a traición. Como no quiero perder los avances que hagamos en nuestra ciudad principal, vamos a empezar a hacer edificios defensivos. Ya lamento no spoilearlo así, por desolación. Pero chicos, siendo sincero, esto lo había grabado y tal perfectamente, el problema es que se lió. Es que aquí el problema es que igual, bueno, quizá voy a ocultar esto para este juego. Y yo que sé. Y yo que sé. Así quizá. Vale. ¿Algo así? ¿Queda mejor? Es que en el medio de la pantalla creo que igual taparía demasiada información. Pero bueno, eso. Vamos a construir aquí un par de edificios defensivos. Como veis, esta es nuestra unidad única. Y lo que hacen es esto, ¿vale? Construyen el donjon. Que el donjon además nos permite crear más de estos, si queremos, ¿vale? Ha aumentado también nuestra capacidad de tropas máximas. Así que lo que vamos a hacer va a ser crear... O sea, mejor aquí a los arqueros y vamos a crear, pues eso, algunas unidades de infantería más. Y a ver si podemos mejorar el debería algo. Nos falta oro. Aquí hemos conseguido tropas... No, no hemos conseguido más aldeanos. Vale. Vale, vamos a entrar. O podríamos hacer también algún arquero a caballo. Pero nos falta madera. Podemos entrar sin más algunos aldeanos más. Eso sí que va a estar bien. Para tener unos mínimos. ¿Puedo hacer uno más? Sí. Vale, pues vamos a colocar uno más aquí. Y ya juntaremos todas nuestras tropas y vamos a ir a por el siguiente. Alerta de spoiler. Ya lo siento, chicos, por el spoiler, ¿vale? Ya lamento no haber podido subir el contenido original. Por desgracia. Lo hacen bastante rápido, además. Esto puede que en multijuegos sean súper clave estos soldados. Aún así, es posible que estos edificios defensivos no basten para proteger esta aldea. No es que sea súper importante, pero bueno, es por hacer un poco de prevención. Al menos que no nos quiten todo de gratis. Y no sé si es contrarreloj. O sea, no sé si van a acabar con nosotros en un momento en concreto. O qué es lo que sucede exactamente. Pero bueno, nosotros vamos con este conocimiento en la mente. Las siguientes misiones ya las haremos a ciegas, chicos. Pero por desgracia, pues es una información que tengo y obviamente no voy a jugar. O sea, no me voy a tirar piedras o menos en mi cabeza, ¿no? Sería absurdo. Como veis, aquí podemos entrenar los serjants. Estos son unidades cuerpo a cuerpo, bastante decentes. Como es lógico, ¿no? Aquí teníamos un establo, tío. No me he fijado. ¿Me da para sacar alguno? ¿Hemos perdido tropas? Y los mejoramos también. Y algo más de ballesteros. Los ballesteros me parecen súper rotos en este juego en general. O sea, me parecen unidades que son increíblemente buenas. En general, las unidades de a distancia. No sé, me parecen súper claves en este juego. En plan absurdo. Y ahora hay que sacar también monjes y armas de asedio. Las armas de asedio van a ser importantes. Bueno, no especialmente importantes, pero bueno, van a ser importantes. Ya me gustaría ciegas, pero chicos, es lo que hay. Problemas técnicos. Vaya, aquí tenemos aquí un pequeño ejército reunido. Bien, pues vamos a marchar sobre este asentamiento. Este se ha ido un poco a su bola. Si te armas una cantidad absurda de ballesteros, te pones un poco OP. Buenas, me dimitale. Es que los ballesteros me parecen muy locos, ¿eh? En este juego. No OP, es porque obviamente no hay nada OP en este juego. Llevan muchos años equilibrándolo. Pero que está muy bien, ¿no? Es lo que quiero decir. Cada distancia. Por ejemplo, la caballería se lo revienta, ¿no? Pero se entiende un poco la idea, ¿no? De que están fuertes los caballeros. No se me ha muerto de ninguna unidad de momento. Vale, aquí me gustaría sacar algo de artillería. Bueno, vamos a sacar un par de ginetes. Algún monje, ¿no? Por curar, tío. Herrería, tío. Esto hay que mejorarlo también. Hay que pillar oro, tío. A ver si conseguimos oro. Hay que pillar oro. Vale, entonces, chicos. Podemos ir a por este bastión. Pero ya es el último al que podemos ir. Entonces, para el siguiente sería bueno tener algo de armas de asedio. Voy a coger a una aldea, ¿no? ¡Oye! Bueno, nos viene a ayudar. Vienen aquí unos señores a echarnos un cable. Normalmente exploro el mapa. No lo he hecho. Maybath, ahí. Vamos a desembarcar en esta ciudad de aquí abajo. Que es una ciudad bizantina. En la que también quizá deberíamos intentar conquistar... Conquistarla, ¿no? O dejar un mínimo de tropas aquí. Lo que pasa es que no tengo piedra. Y sinceramente no creo que consigamos mucha más piedra. Quiero hacer una iglesia también. Ahora con este aldeano, según venga. Y eso. Voy a poner a más aldeanos a... Explícame, ¿cómo planeas defender las tierras del emperador si no envías tropas a las aldeas que ya están siendo atacadas? El Mountain Blade es increíble, tío. El Mountain, el 2, es brutal. Es brutal, es brutal. A mí me ha flipado. Llevo mucho sin jugarlo. Estoy esperando a que le metan mucho cariño. Y entonces ya hacer el máximo vicio. Vale. Está cumplido con su misión más o menos. Vamos a poner que haga un templo... Aquí también. Aunque esto nos lo van a petar. No sé si puedo hacer yo edificios defensivos. Aquí hay piedra. Se ponen a sacar piedra de momento. Y no tengo espacio para crear más unidades de momento. Vale, con estos vamos a ir atacando aquí ya. Para conseguir esta última fortaleza. Y ya la siguiente tiene murallas, ¿vale chicos? Va a haber que ir con más cuidado. No sé si estos edificios van a ser suficientes para proteger esta aldea. No lo creo. ¿No consiste en convertirlo todo en World of Law como el 1? Sí, sí, sí. Consiste en eso también. Pero aún no he conseguido crear a un... A un monje. No tenemos espacio de tropas de momento. Vale. Es bastante arriesgado esto aquí. En realidad. Si consiguiéramos piedra suficiente para poner aquí un castillo o algo así sería bastante clave. Ay, me olvidé aquí de unos caballitos. Y de estos también me he olvidado. Vamos a mandarnos todos aquí que acaben llegando en algún momento. Vale, no hay mucha opción ahora de momento en lo que hacer. Estamos sacando comida, estamos sacando oro y madera. No estamos sacando mucha piedra, que sería bastante interesante si queremos preservarlo. Yo cuando le pille el ritmo voy a probar mods para campañas. Espero encontrarlos en español. Seguro que hay campañas en español. Segurísimo. Con lo popular que es el juego me extrañaría mucho que no le hubieran sacado cositas en español. Bueno, se nos ha muerto bastante gente, pero... Si it happens. Si a este juego la clave es tener mucha infantería, que se coma todo el daño. Y después la caballería. O sea, perdón. Luego los arqueros desde atrás troventan. Es la clave del... Ahí está, perfectísimo. No nos han dado aldeanos aquí tampoco. Vale, pero lo que sí que voy a hacer va a ser sacar a algunos aldeanos y sacar piedra, tío. En cualquier momento nos van a traicionar. A esto lo podemos desarrollar también. Nos van a traicionar en cualquier momento y como estemos sin piedra, tío... ¿Alimento insuficiente? Claro. Me deja de sacar alimento. Que no es muy prioritario. El loro quizá, ¿no? O la madera, no es crampo... Necesitamos de todo y estamos en una situación límite. Es lo que hay. Debo seguir con el antiguo. El Mountain Blaze 1, dices. Bueno. A ver, probablemente ganásemos ya con esto. Y sin el probablemente. Ganaríamos casi seguro. ¿Puedo sacar algo de artillería? Un monje, quiero por lo menos, tío. Un par de monjes. Y... ¿Cuál diréis que es la mejor arma de asedia? A mí me gustan mucho las catapultas. Pero las catapultas creo que no son demasiado buenas asediando rápido, tío. Entonces vamos a sacar un par de arietes. Porque es que las catapultas, entre que hacen daño a los aliados y... No meten demasiadas estructuras tampoco. Nunca me han terminado de convencer. Pero bueno, eso es ya un poco mi opinión, ¿eh? Vamos a sacar más aldeanos. Todos los que podamos, tío. ¿Cuánto me cuesta el castillo? ¿Son 400 como en el online o 500? Son 200. Ah, son donjon, sí o sí. Vale. El castillo son 650. Creo que es que el donjon yo no creo que nos pueda proteger esto. El tema es, ¿podríamos farmear 650 de piedra aquí? Igual justito. Uf, corriendo mucho, ¿eh? Catapultas contra arqueros. Danzarrocas. ¿Qué hablas? ¿De la Age of Empires 2 o del Mountain Blade? Hablaba... Yo hablaba... O sea, cuando decía que es muy buen juego y que estoy esperando que lo mejoren y tal. Es del... Del... Del Mountain Blade. Del Mountain Blade. El castillo es que no sé si sería... Bueno, aquí va a ser útil seguro. Sí, yo creo que vamos a colocar aquí el castillo. Que proteja un poco este área. De la que sacar tropas. Si nos da la vida, tío. Espero que sí. Por favor. Que nos baste la piedra. ¿Qué es esto? Los personajes... Los máximos, el más rápido. Roberto, querido hermano. En la corte del duque Guillermo dicen que te has enfrentado a gigantes y dragones. Te llaman Giscardo. El astuto zorro. Tenía que venir a verlo por mí mismo. No te creas todos los cuentos de la corte de un duque bastardo, hermano. La de Juana de Arco, la última, es la que tenías que atravesar una ciudad con un ejército. Te empezaron a pegar por todas partes. Esa la recuerdo muy hardcore. Realmente estoy pensando, si nos petan estos edificios no es el final. Pero si nos petan la zona principal es bastante duro. Entonces igual ponemos la fortaleza allí, ¿eh? Estoy por mover incluso algo más de unidades por aquello de que corre prisa. Sí, sí. Realmente... Las cosas están cambiando en Normandía, Roberto. El duque Guillermo planea conquistar Inglaterra. Pero prefiero luchar con mi hermano aquí en Italia. Qué grande. Se nos pueden morir las unidades heroicas, no pasa nada. Lo único que las dejamos tener es la partida, ¿vale? Pero no es final de la partida perder las unidades. Ella va a sacar los arietos, ¿verdad? Si tenemos dos, perfecto. Vale. Puedo mejorar un poco más esto. Que se muevan más rápido me gusta y que tengan más salud me gusta también. Vale. Eso, que nos colen un poco al ejército, que era un poco para los que lo queríamos. Me encanta porque la idea del Crusher Kings 2 es que son tan... Eh... Tan fervorosas las tropas que les pones un monje, ¿no? Y con el monje ya están en plan felices. Vale. Vale. Colocamos aquí una fortaleza. Una fortaleza de verdad. Aquí. Al carrer. Y con eso ya me quedo tranquilo. Más o menos. Ya para defensa de la ciudad. Y vamos a ir atacando. Vale. Aquí hay bastantes tropas. Vamos a limpiarlas. Hola. Chicos. ¿Me hacéis caso, por fin? Vale. Y esto es a su pasito que vayan ahí a limpiar. Esto es aquí también. Y... Este ha echado aquí un cable, hombre. Habla en italiano, por supuesto. Tengo flashback de Vietnam de algunas de las campañas de The League of Empires 1. Joder, yo me acuerdo de alguna super hardcore, tío. En plan... La de Yamato, por ejemplo. La recuerdo muy hardcore. No sé si había una de Alejandro Magno. Creo que había una de Alejandro Magno. Había una también de... De César y Pompeyo, creo. Creo, eh. Os estoy hablando de memoria, tío. No me acuerdo como 100% de ellos. Están muy guapas. Pues que... Ahí me he flipado, tío. Igual perdemos aquí, eh. Igual hay que ir a crear más tropas. Ah, no. Es que no. No pasan. Vale. Uy, hay que proteger los arietes, eh. Vale. Me van a traicionar. Ahí está. ¿Veis? Bien a por nosotros ahora los... Los bizantinos. Vale. A ver si sobrevivimos. Estaría bastante guay. No sé. Hay demás en las tropas, eh. Yo... Eh... Os cuento lo que me pasó en mi partido original. Perdí todo el territorio. O sea, perdí todo este campamento. Y no pasó absolutamente. O sea, no fue el final de la campaña. Ni nada así. Vale. Vamos a guardar por aquí los arietes. O sea, esto lo he hecho un poco en el castilleta. Sin más que intentar que me sobreviva. Para que no se nos vaya la economía a la mierda, ¿no? Pero bueno, tiene pinta de que hemos conseguido que sobreviva. Con los donjon y tal. Si el castillo este se lo marca un poco. Y esto lo vamos a tomar. Tiene pinta... No lo sé. ¿Ganamos? Uf, de milagro, eh. Uf. Hemos ganado de milagro, chavales. Nos falta comida, ¿ves? O sea, el único problema de esto era eso. Que eso nos iba la economía a la mierda. Pero bueno, hemos conservado a bastantes... A bastantes tropas. Not bad. ¿Puedo sacar aquí algún arqueo para matar a estos tíos? No sé si ganará. Me gustaba la campaña de Babilonia contra Ela. Mira, de esa no me acuerdo, tío. Vale. ¿Qué nos falta? A ver, ¿hay que producir madera? Vale, perfecto. Vale. A ver, hay que producir comida, chicos. A ver, tengo dos aldeanos haciendo el vago. Vamos a ver, tengo uno aquí. Y el otro... Aquí, mira. Si ya no sacan comida. Así que unos campos aquí pendientes. Y aparte de eso, no nos petan tampoco tanta... No nos petan tantos edificios ni nada, ¿no? Claro, no, así que generan muchísima comida, tío. Pero bueno, ahora podemos sacar aldeanos, ¿no? Con cierta calma. Alimento insuficiente. Bueno, si es por eso. Recuerdo una que empezabas... Una base enemiga porque traiciona y tienes que escapar. Y recuerdo escapar, no sé ni cómo, con un carromato de esos. Que era una delica, tenía cero visión. Y si pasaba una unidad enemiga, se la quedaba. En serio. Es que había... Han hecho cada campaña, tío. O sea, muy hardcore, ¿eh? Creo que voy a hacer un nuevo molino. Esto lo hemos caído un poco, pero bueno. Me gusta normalmente tener como a 10 unidades trabajando en cada. Por lo menos. Es como el objetivo que me marco inicialmente. Luego ya, pues... Se puede complicar más o menos. ¿Y aquí se me han ido unas unidades o qué? Ah, no. Que hemos pillado unos caballos. Vale. Creo que esto del norte lo podemos conquistar también. Ah, mira. No nos cuestan comida algunas unidades de estas. Lo malo aquí es que puede que nos encontremos con bizantinos y tal. Pero bueno. Si tenemos aquí una base... Haciendo funcionar un poco nuestra economía. Está bien. Mira, ahí había vallas. Me tengo esto por aquí. Ojo, es que había misiones muy locas, tío. Sí, sí. La del monje aquel me acuerdo. Que era como... Era la historia de un papa si no me acuerdo mal, ¿no? No recuerdo mal. Más que había cada una. Se les iba la olla también, os digo. Ahora es insuficiente. Bueno. De algo hay que sufrir. Pero eso es como asegurarte un flujo de recursos mínimo de cada cosa, ¿no? Creo que es como la forma correcta de jugar. Aunque bueno, luego cada uno tiene sus estrategias y tal. Sé obviamente que hay mucho pro. Vamos a hacer dos más. Y luego siempre puedes intentar pro-sip lo que quieras. Lo que a mí me gustaba mucho uno que era el Age of Empires online. A ver si puedo hacer algún video al respecto pronto. Porque ese juego estaba muy chulo, tío. Y luego introducía como ciertos cambios de cabía de vida que nunca llegaron a meter en él. Nunca llegaron a meter en este, tío. Irán bien, ¿eh? Vale. Venga, si conseguimos reunir otra vez un ejército que la verdad que nos lo han hecho bastante, bastante polvo. ¡Saludamos! ¡Pronto, coño! ¿Ha dicho pronto, coño? Irán con campañas míticas también porque supongo que nos pegaríamos como chavales todo el tiempo jugando, ¿no? A estos juegos. ¡Ah! Tengo aquí más tropas, coño. Y esta yo como sorprendí que nos hubieran matado tanto. Pero bueno, nos seguimos teniendo bastantes margen todavía de traer gente. ¿Monje? ¿Sacamos uno más, por ejemplo? No. No lo sacamos. Nos hemos quedado sin ingresos de madera. Ahí, nos están petando esto los salacenos. Algo tenían que hacer. A ver, ¿dónde puede ser seguro, tío? Para ellos recolectar. Aquí mismo. Vale, pues... Yo creo que con lo que tenemos aquí ya ganaríamos, ¿eh? Pero bueno, así mejor asegurarse, ¿no? Hay que sacar algo más de... Aldeanos. Luego vamos a pillar un poco más de límite de tropas, así que... O límite de gente. Lo malo es haber perdido un poco el comercio. Eso duele. ¿What? Aquí me está petando un sarrafen. Bueno, si lo defendemos, si no... Como digo, tampoco es el final del mundo. Bien, pues... Ya tenemos un poco la economía estabilizada. Vamos a ver si sacamos algunas tropas más. Nos falta ahora, ahora. Bueno. ¿Los matamos? Somos fuertes, ¿eh? Los putos camellos, tío. Vale, pues... Creo que con esto lo conseguiremos. No estoy 100% seguro. No tengo... No tengo seguridades, pero tampoco dudas. Así que vamos allá. Y mientras, pues aprovechamos para reforzar un poco. Tenemos aquí varios aldeanos... Muertos del asco. Vamos a pescar con ellos. No son aldeanos, son barcos pesqueros, pero me explico. ¿Has perdido un puerto? El puerto no sé si da el límite de población. Haz las mejores en la herrería, es cierto. ¿Me la han petado la herrería o qué? Aquí. Sí, son muy útiles. Necesito oro ahora. Vale. Deberíamos ganar a estos sin problemas. Espero. ¿Qué bonificaciones tienen los sicilianos? Son una civilización muy defensiva. Ah, es que la bonificación única no recuerdo ahora cuál era. Igual lo podemos mirar en la wiki. No recuerdo exactamente cuál era el modificador que tienen. Creo que es rollo que algunas unidades no se hacen con oro o algo así. Vale. Nos hemos hecho con un aumento del límite de la población. Vale. Nos falta oro, tío. Hay que hacer por sacar oro. Y eso tiene respuesta sacando aquí más aldeanos. Algo así. Vale. Yo creo que con esto podemos ir a... Me encanta el sistema de Thala, tío. Eh, no lo sé. Voy a buscarlo un segundo. Bueno, no sé. ¿Hay alguna manera en la que lo pueda ver desde el juego? Probablemente sí, ¿no? Joder, los putos arrocenos. Vale. A ver si con esto ganamos aquí. Yo creo que sí. No es demasiado loco. Vale. Y ya eso nos quedaría el asalto final sobre la ciudad que está aquí. Que es como la ciudad objetivo. Y con eso y un bizcocho, pues ya conseguiríamos ganar esta misión. En el escudo de la esquina derecha superior. Sicilianos. Civilización de infantería. Castillos y centros urbanos se construyen un 100% más rápido. Las unidades militares trastas reciben 50% menos de daño adicional. Como veis, son muy defensivos. Cada vez mejora la granja a los agricultores, uno de capacidad de transporte. Y podemos hacer los donjon. Su unidad única es la solo serjant, que ya los hemos visto. Y tecnologías únicas. La primera cruzada. Cada centro urbano genera un lote único de 10 serjants. Hasta 5. Y escutaje. Creo que esto es escudaje, la traducción realmente. Cada miembro del equipo recibe un pago único de 15 de oro por cada unidad militar de su propiedad. Cada miembro del equipo recibe un pago único de 15 de oro por cada unidad militar. ¡Guau! Está muy guapo eso. Para jugar el MPS de todo lo que podemos ver. Vaya carnicería, coño. Vale, pues ya solo nos va a faltar el asalto final. Aquí hemos conseguido unas unidades extra. Creo que por aquí podemos venir. Vale, entonces estos aldeanos a pillar oro. Esto que más falta nos hace. Nos falta también bastante piedra. Pero bueno, ya la piedra a estas alturas. Ya casi la podemos ignorar. Y mira, casi a mostrar este hombre con nosotros. Para hacer un nuevo campamento aquí. Vamos a poner dos de infantería. Uno de caballería. Y... Uno de ángeles. Ahí no, pues uno de caballería. Efe, supongo. Bueno. Bueno, entonces esto lo podemos dominar todavía. Vale, estos serán de madera. Tallarini. Dicen Tallarini de verdad. Señor Roberto, hemos oído hablar de sus hazañas y deseamos servirle. Vale, nos tienen un... 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 Unos refuerzos extra. Estos quienes eran... Ah, que hemos capturado este centro comercial. Centro... Ah, ya me entendéis, tío. Hemos capturado esto. ¿Qué pronta, coño? Los teutones tienen los castillos chetados. ¿Cuál es la campaña de los teutones, crítica? Vale, entonces. Chavales, esto que nos acaba de pasar es la clave. ¿Qué nos acaban de dar aquí? Dos pedazos de trebuchets. No tengo aquí... Sacerdotes. Así que nos vamos a petar desde aquí de chill tranquilísimamente la puerta. Aquí dentro os digo que es destrozo, ¿vale? Aquí dentro está petado de tropas enemigas. Y esto es absolutamente un destrozo. Pero bueno, podemos meternos un poco por los lones. Por si te interesa, en Marzo Vaseline, el Stormhorn Warlords. Este es de gestión de ciudades, ¿verdad? O sea, es como que gestionas tu castillo y tal. Bueno, vamos dentro a hacer el destrozo. A morir. Y con los trebuchets nos vamos a poner en esta colina. Pues el Stormholds este tengo curiosidad, pero no juega ninguno. Esto es como el 3, ¿no? Era la de Barbarroja. Recuerdo una también muy mítica. Creo que era la de Gengis Khan. Que tenías, o yo, que ir a... Tenías que unificar las... Las tribus, ¿puede ser? La de Saladino era muy guapa también, tío. La de Saladino era guapísima también, tío. Me acabo de acordar. Mirad los ballesteros, ¿eh, tío? Qué locura, macho. Obviamente se nos va a morir todo el personal aquí. Si te gusta la B.O.E., te gustará el Stormholds. Bueno, pues habrá que probarlo. Vale, tenemos a nuestros trebuchets reventando. Cómo nos gusta. Cómo nos gusta. ¡Boom! ¡Boom! La habilidad de lucha de Roberto Biscardo ha mejorado. Tengo que estar más chetado ahora. Pero... Entiendo que van de... Como que te haces tu castillo y lo tienes que defender o algo así, ¿no? O sea, va de eso, creo. No... Cómo ha puesto este juego, tío. Es que a mí me flipa, tío. Es mi debilidad. Y es que se la sacaron tanto con la... Con la definitiva edición, tío. Se encuentra debilitado, pero los lombardos siguen rebelándose. Tomaré como esposa a la princesa Sikelgaita. Y el pueblo se doblegará a mi voluntad. Sikelgaita. Oye, ¿os ha molado la misión, la misión o no? ¿Qué es lo que dice el niño rey? ¿Qué es lo que dice el niño rey? en un solo día. Me quedé en el jardín con una sonrisa dibujada en el rostro mientras el joven Federico Roger se apresuraba a salir. Ya podía atisbar en él la sombra de sus antepasados. Tal vez, algún día, este chico los eclipsaría a todos. Pues ahí está. Pues esto ha sido todo por la primera misión de la campaña de Roberto Giscardo, chicos. Vamos a cerrar ya, porque además me están llamando por teléfono. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias a todos por pasaros por el stream. Vamos a... Mañana jugaremos más sobre la misma hora, son las 4 de 4 a 7 o algo así. Es un poco el objetivo que estamos persiguiendo. Y... No sé a quién hostear, Laro, supongo. Os tengo con Laro, chicos. Pásatelo bien. Gracias por pasarlos a todos. Y un abrazo grande, ¿vale? Cuidaros. Bueno, chao, chao. Bueno. Bueno. Mejor. Bueno. ¡Gracias!